Saludos, ¿cómo están? Nos saludamos todos los días y a veces hasta con besos y abrazos, pero mejor debería decir nos saludábamos porque ahora en estos tiempos de pandemia de coronavirus todo contacto corporal está prohibido porque puede ser una fuente de contagio. Conozcamos algo más sobre los saludos. La palabra saludo deriva del latín salutare que significa salud. No, 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 pero no ese tipo de salud. El saludo era una manera de decirle a los demás espero que estés libre de enfermedades. Nosotros los seres humanos nos saludamos desde la antigüedad. Probablemente el saludo nació como una manera de decirle a la persona que teníamos al frente mira mis manos no tengo armas, soy pacífico y solamente quiero conversar contigo, no vengo con la intención de pelear, tampoco quiero ser hostil. Por lo tanto el saludo era una manera de decirle a los demás vengo en son de paz. Los egipcios se saludaban inclinándose y tocándose una de las rodillas, los hebreos se abrazaban, los griegos se daban la mano y los romanos se saludaban tocándose el antebrazo. La costumbre de saludar a las damas besándole la mano nació en Europa. Luego esta costumbre se extendió para saludar a los obispos y a los cardenales y a un rey había que saludarlo besando el suelo. Cuidado que el suelo está lleno de microorganismos que te pueden contagiar. Y en los tiempos en que se usaba sombrero el saludo era quitarse el sombrero. El saludo puede significar cercanía o aproximación, pero también puede significar respeto o admiración. Como en el siguiente ejemplo. Como estás 15 días sin beber una sola cerveza, mis respetos, me quito el sombrero ante ti. Los orientales evitan el contacto corporal al saludar. De esta manera los japoneses saludan haciendo una reverencia con la cabeza, mientras que los chinos saludan haciendo una reverencia, pero inclinando el cuerpo desde la cintura para abajo. Y esto constituye un buen hábito, porque repetimos, los saludos con contacto corporal están prohibidos. Miguel Hernán, catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard nos dice, cada vez que tocamos la mano de otra persona o que creemos una puerta, nos convertimos en la cadena de transmisión del contagio. Por lo tanto, parte del aislamiento social consiste en evitar tocar a las demás personas, aunque esto nos resulte un poco difícil. ¿Y cómo nos podemos saludar durante esta pandemia? Para contestar a esta pregunta hemos creado el manual, cómo saludar en los tiempos del coronavirus. Número 1, el saludo de Wuhan. En Wuhan, esta ciudad de la China, fue el primer lugar donde se reportaron casos de infectados por coronavirus y ellos crearon esta manera, saludarse tocándose solamente la punta de los pies, ya no empleando las manos. Número 2, tocarse con los codos, aunque pensándolo bien, chocar la punta de los pies y chocar los codos nos pone a menos de un metro de distancia con las otras personas, así que esto no es una buena idea. Así que es mejor colocarnos una mano en el pecho o encima del corazón, como tú prefieras. Alzar la mano o chocar los cinco a la distancia. Meneando el cuerpo. Me alegra mucho verte. A mí también. Levantar las cejas. Y si puedes, levanta primero la ceja derecha y luego la ceja izquierda. Si puedes. Guiñando el ojo. Mandando besos volados. Como en el cine. Si eres fan de Star Wars, puedes saludar como Han Solo. Y si eres fan de Star Trek, puedes saludar como los vulcanos. Para finalizar, el Dr. Miguel Hernán nos dice, cada beso que das en la mejilla de tu amiga puede convertirse, por rebote, en el beso de la muerte para su anciana madre. Nos vemos. Chau. Chau.